Crear una base sólida y fiscalizadora respecto al destino y ejecución de recursos para incentivar mejoras en la economía, seguridad y creación de empleos que permitan contrarrestar el fenómeno de las migraciones es el objetivo primordial de la segunda cumbre del plan Alianza para la Prosperidad, cuya primera reunión se realizó ayer en el Palacio Nacional de la Cultura, entre los presidentes del Triángulo Norte de Centroamérica y el vicemandatario de Estados Unidos, Joseph Biden. Por espacio de dos horas y treinta minutos se discutieron los retos y desafíos que enfrentan los países del Triángulo Norte Centroamericano, en donde se deben enfocar los esfuerzos que permitan garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de las tres naciones, que en su conjunto tienen no menos de 30 millones de habitantes. Ante ello se espera contar con instrumentos que permitan identificar cada dólar que aporte la nación norteamericana, que en primera instancia dicho gobierno solicitó al Congreso un mil millones de dólares, así como los aportes que realizarán los tres países centroamericanos involucrados. Y aunque nuestros tres países son muy similares, también tienen sus diferencias, y una de ellas reconocida por los tres gobiernos es la razón principal de la migración. En Guatemala, la falta de oportunidades económicas. En cambio, en nuestros vecinos, aunque sigue siendo también la oportunidad, también el tema de la inseguridad está presente en nuestros países. El gobernante recalcó que en el caso de Guatemala el principal factor del éxodo es la falta de oportunidades para crear desarrollo, mientras que en El Salvador y Honduras se debe a la inseguridad. Por ello, en 2014 se vivió una de las peores crisis humanitarias con la partida de 68.500 menores hacia suelo estadounidense. Para DCA TV, informó Carlos Alonso.